¡Hola a todos! ¡Muy buenas! Aquí está un nuevo vídeo para el canal y esta vez estamos aquí que vamos a hacer una Tallerlist de SNAP, bueno de los juegos de SNAP, ¿vale? Tengo que decir que también hay una Tallerlist, ¿vale? de todos o casi todos los animatrónicos de la saga, así que si os gusta este vídeo podéis apoyarlo mucho y decidme en los comentarios que queréis ese otro vídeo, ¿vale? Esa otra Tallerlist de los animatrónicos de SNAP, pero bueno, en el momento vamos a hacer este, ¿vale? Que es el que yo tenía ganas de hacer, ¿vale? Que es el de los juegos de SNAP, ¿vale? Creo que están todos, bueno, sí, están todos menos obviamente Security Breach, que todavía no ha salido, vamos a empezar, esperad, ¿vale? Voy a ponerlo Voy a ponerlo en orden de lista, en orden de lista, lo quería poner en orden de lanzamiento Pero es que no me deja poner... Bueno, claro, puedo hacer así, ¿no? Claro, claro Pues voy a ponerlo en orden, ¿vale? Y ahora nos vemos Vale, así está, ¿vale? El SNAP 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Y bueno, el último Custom Night y demás lo he puesto así, ¿vale? Ya que, bueno, pues da un poquito Me da un poquito más igual, ¿vale? El orden, digamos Así que, bueno, vamos a empezar, vamos a empezar con el SNAP 1 Eh... A ver, ¿qué pasa con el SNAP 1? El problema con el SNAP 1 Obviamente es el primer juego de la saga, por lo tanto es uno de los menos currados, por así decirlo, ¿vale? Pero a ver, es que no sé si ponerlo en la S, porque tampoco es una obra maestra Obviamente en su día fue un juegazo y para mí sigue siendo un juegazo, ¿vale? De hecho, yo mismo lo tengo todavía en el móvil ¿Vale? Pero... Es que, claro Si pensamos bien, el juego realmente tampoco tiene mucho más y demás Aunque la nostalgia me impide no ponerlo en la S Uff... A ver, voy a hacer un poquito objetivo Objetivo, ¿vale? Obviamente este trailer es totalmente mi opinión Así que espero que no os ofendáis ninguno Que tengáis un poco de cerebro Y saber que esto es totalmente mi opinión, ¿vale? Así que, bueno, pero obviamente voy a intentar ser un poquito objetivo Porque si no, si fuera subjetivo, habría un montón de juegos en la S Así que, de momento, SNAP 1 lo vamos a dejar en la A, ¿vale? De momento, ¿vale? De momento SNAP 2, bueno, SNAP 2 para mí es el peor juego que se ha hecho... ¿Te imaginas? Bueno, SNAP 2 lo vamos a poner en la S, ¿vale? Obviamente yo creo que es el mejor juego de la saga probablemente En más, bueno, es que hay mucha nostalgia aquí De la época y demás Y SNAP 2 tiene que estar arriba del todo 100% ¿El mejor juego de la saga? No sé Porque, por ejemplo, Sister Location Pues obviamente Es obvio que obviamente tiene, digamos, mejores gráficos y demás Pero bueno, SNAP 2 tiene que estar ahí arriba 100% Bueno, SNAP 3 Hubo una época en la que Springtrap fue uno de mis... Bueno, fue mi animatrónico favorito Y el juego también fue mi favorito Junto al 2 Entonces yo creo que el SNAP 3 Lo voy a poner en la A, ¿vale? De momento Aunque creo que probablemente lo baje a B ¿Por qué? Springtrap es uno de los mejores animatrónicos que se han creado, ¿vale? Por su historia y por su diseño, ¿vale? ¿El qué pasa? Lo que pasa es que su juego, ¿vale? El SNAP 3 se hizo en bastante poco tiempo Entonces, por ejemplo, se nota su screamer Que tampoco es nada del otro mundo y demás Y las mecánicas Que de hecho En ese juego lo único que nos falta un screamer es Springtrap Los demás no En plan, los demás sí Pero no nos matan, ¿vale? Nos echan un screamer Pero no nos matan Lo que quiero decir es que Springtrap me mola muchísimo Me parece que es uno de los mejores animatrónicos que se han hecho nunca Pero su mecánica y el juego, meh Así que es posible que lo baje al B luego, ¿vale? Pero en el momento vamos a dejar ahí arriba, ¿vale? SNAP 4 Uff Uff Aquí ya me pierdo, ¿eh? Vale, lo voy a... Mirad, SNAP 4 Yo creo que era un juego necesario, ¿vale? Era un juego que tiene que estar Que tuvo que salir, ¿vale? ¿Por qué digo esto? SNAP 6, como digo No dejó muy buenas Ya me entendéis, ¿vale? A diferencia de lo que hizo SNAP 2 en su día, ¿vale? Y creo que SNAP 4 dio ese... Esa renovación que necesitaba la saga, ¿vale? Y además es que es un juegazo en general, ¿vale? Así que bueno Creo que SNAP 4 se va a quedar en la S, ¿vale? System Location Un juegazo también, ¿vale? Tengo que decirlo Pero creo que no está a la altura de los... Mirad, SNAP 3 Lo siento mucho Lo tengo que bajar en la B Ya lo dicho, ¿vale? Vamos a hacer algunos cambios, ¿vale? Probablemente SNAP 3 lo voy a dejar ahí Yo lo siento mucho Simplemente Ya os digo, ¿eh? A mí el juego siempre me ha encantado Lo he dicho antes personalmente Y yo incluso lo dejaría en la A Incluso en la C me parecía ya demasiado Pero yo lo dejaría en la A Pero siendo un poco sus objetivos, perdón No puedo poner SNAP 1 O sea, no puedo... No puedo poner SNAP 3 más arriba Porque el juego no tiene más O sea, ¿qué queréis que os diga? En cambio, System Location Yo no lo he jugado, ¿vale? Yo no he jugado... Obviamente he visto un millón y medio de vídeos Y obviamente me sé toda la historia y demás, ¿vale? Pero aún así creo que lo voy a dejar En la... ¿vale? Os explico por qué System Location tiene una historia O sea, tiene parte de la historia Muy importante e interesante Y para mí eso es increíble Además System Location Renovó bastante también la saga Creo que hay algunos puntos Que podrían haber sido mejor Como por ejemplo, sin ir más lejos Traducir los juegos al español Y a otros idiomas Creo que eso hubiera sido muchísimo mejor Así que bueno Lo voy a dejar en la A Porque como juego y demás Y como historia y demás Es la hostia, ¿vale? Pero bueno A lo mejor lo bajo luego, ¿vale? No lo sé SNAP 6 O Pizzeria Simulator Como lo queráis llamar Es lo mismo A SNAP 6 Yo no lo he jugado mucho Tengo que admitirlo No he podido jugarlo mucho, ¿vale? Lo he jugado bien Bastante poco, ¿vale? Así que creo que lo voy a dejar en la B Me parece a mí Lo voy a dejar en la B Simplemente Porque como no lo he jugado tanto Pues lo voy a dejar ahí La verdad, ¿eh? La verdad es que lo voy a dejar ahí SNAP World Tampoco lo he podido jugar mucho Pero he visto obviamente Tanto de SNAP 6 Y de SNAP World He visto vídeos y demás Bastantes vídeos SNAP World SNAP World De hecho He visto menos De hecho Porque tampoco me ha llamado muchísimo la atención Pero creo que SNAP World Lo voy a dejar en la B Sí Es que como veis Estoy siendo un poco nostálgico Pero bueno Hell Wanted Obviamente tampoco lo he podido probar En este montón de vídeos Y sé Sé que si yo podría jugar ese juego Pues obviamente sé que me gustaría muchísimo ¿Vale? Así que Pero lo voy a poner en la B Me parece a mí A ver Yo lo pondría en la A ¿Vale? Pero es que No sé si ponerlo en la A Porque es que no lo he probado He visto vídeos y demás Y me ha encantado Y yo le pondría en la A Encantado Va a ganar abundancia Pero es que no sé Porque al no probarlo Como que me sabe mal Ponerlo tan arriba Mira, sí Yo lo voy a poner en la A ¿Vale? No puedo verlo más abajo Bueno, no acabo ni siquiera El nombre de este juego ¿Vale? Pero es el Ya sabéis El El snap de realidad aumentada No sé dónde ponerlo En verdad Porque este juego Tampoco Es que a ver Tampoco quiero apretar la B ¿Vale? Yo lo pondría en la B Pero creo que lo voy a dejar En la C De hecho Para mí es A mí me gusta muchísimo La idea y demás Pero creo que no Creo que tiene que estar mejor ahí Ya digo Antes de terminar el vídeo Probablemente haremos algunos cambios La UCN Literalmente ahí arriba Del tirón Y este juego Que Bueno, este juego En verdad A ver Os voy a ser sincero Este juego La había visto por ahí Y demás Pero nunca he jugado Y de hecho Nunca he visto un juego O sea Un vídeo De este juego Que no sé si es un juego O me imagino que sí Solo he visto Muy, muy, muy poco De este juego ¿Vale? Lo voy a dejar en la C Simplemente Pero escuchadme Simplemente lo voy a dejar en la C Teniendo en cuenta Que no lo he jugado ¿Vale? Simplemente viendo Unas imágenes y demás Y ya está ¿Vale? Así que no echéis mucha cuenta A la C Porque tantos dos juegos No lo he jugado tanto ¿Vale? Así que bueno Voy a dejar mi Tire list aquí Snatch World Ahí sigue sin convencerme Muchísimo A lo mejor podría subirlo O algo Pero bueno Lo voy a dejar aquí Espero que entendáis Que esta es solamente Mi opinión Y que vosotros podéis tener Otra totalmente diferente Y que me lo podéis poner Debajo en los comentarios Si queréis Así que nada Pegad un buen like Y apoyad este vídeo Si queréis que haga Una Tire list De todos O casi todos Los animatrónicos De la saga Y nada Nos vemos Hasta la próxima Adiós